No me mires Con esos ojos frícipes Que me guían a las dudas Que me hacen recordar No busques Más llamas en el gas Que me hacen recordar Porque si no nos hemos de mal Seguro nos vamos a dar Especial No me haces Lo dejas en ti Lo dejas en ti Lo dejas en ti Lo dejas en ti Olvidas de mi Olvidas de todo lo que yo te dé Lo dejas en ti Amén. 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 Amén.